Bienvenidos a Flavors for Life, movimiento culinario saludable. Aprendamos acerca de los alimentos que reducen el colesterol. El colesterol es una sustancia acerosa, blanca y suave que se encuentra en todas las células del cuerpo. Se usa para producir membranas celulares, hormonas, vitamina D, ácidos biliares y mucho más. El 25% del colesterol del cuerpo se encuentra en el cerebro. El 75% del colesterol del cuerpo lo produce el hígado y el 25% proviene de los alimentos que se consumen. Existen dos tipos de colesterol, el HDL y el LDL. La lipoproteína de alta densidad HDL, es decir, el colesterol bueno, ayuda a mantener el colesterol alejado de las arterias y eliminar cualquier exceso de placa arterial, lo que ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares. La lipoproteína de baja densidad LDL, colesterol malo, puede acumularse en las arterias y formar una placa. La placa estrecha las arterias y puede convertirse en un coágulo que puede llegar al corazón o al cerebro y provocar un ataque al corazón o un derrame cerebral. Alimentos que reducen el colesterol. Para garantizar la salud del corazón es importante consumir alimentos que reduzcan el colesterol y evitar los alimentos con alto contenido en colesterol que provocan inflamación y aumento de peso. Todo se trata de la moderación y el equilibrio. Consumir una combinación de alimentos ricos en nutrientes que combatan la inflamación y ataquen la raíz del problema, al mismo tiempo que se evitan los alimentos altos en colesterol más perjudiciales como los procesados. A continuación les presentaré los 10 mejores alimentos para reducir el colesterol. La cúrcuma. Los beneficios de la cúrcuma incluyen la reducción del colesterol, la prevención de coágulos, la lucha contra los virus, el aumento de la salud inmunológica, el equilibrio de las hormonas y mucho más. La cúrcuma contiene el ingrediente activo llamado curcumina que ha sido estudiado en relación con la protección contra numerosas enfermedades inflamatorias, incluyendo enfermedades del corazón, cáncer, artritis y más. Ajo. Se ha demostrado que los beneficios del ajo crudo revierten las enfermedades gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antivirales, antidiabéticas y de refuerzo inmunológico. Se ha descubierto que el ajo reduce el colesterol, previene los coágulos de sangre, reduce la presión arterial y protege contra las infecciones. Kaki. El kaki está repleto de fibra y antioxidantes, por lo que ocupa uno de los primeros puestos en la lista de alimentos que reducen el colesterol. La investigación ha descubierto una gran cantidad de beneficios potenciales para el corazón de esta poderosa fruta. Okra. Rica en fibra dietética, así como en nutrientes importantes como la vitamina C, el potasio y el magnesio. La okra es uno de los mejores alimentos que reducen el colesterol y el azúcar en la sangre simultáneamente. Té verde. El té verde se considera la bebida número uno contra el envejecimiento. No sólo es una rica fuente de antioxidantes que combaten el cáncer, sino que también es un apoyo para la salud del corazón, ya que éste evita que los niveles del colesterol LDL aumenten. Semillas de lino y chía. Las semillas de lino y chía son extremadamente ricas en fibra soluble e insoluble. El contenido de fibra soluble ayuda a atrapar la grasa y el colesterol en el sistema digestivo para que no se pueda absorber. La bilis luego se excreta a través del sistema digestivo, obligando al cuerpo a producir más usando el exceso de colesterol en la sangre y reduciendo el colesterol en general. Nueces. Los estudios demuestran que las nueces pueden reducir los niveles de colesterol malo, especialmente en personas con colesterol alto y diabetes. Pueden ayudar a evitar que se formen daños en las paredes de las arterias y proteger contra la peligrosa acumulación de placas de colesterol, además de combatir el sobrepeso y la obesidad. Paltas. Las paltas son una de las mayores fuentes de grasa monoinsaturada del mundo, el tipo que puede ayudar a aumentar el colesterol bueno y reducir el colesterol malo. Las paltas también contienen altos niveles de fibra soluble y estabilizan los niveles de azúcar en sangre. Además, tienen fitoquímicos antiinflamatorios como el beta-citosterol, glutatión y la luteína. Salmón. Al ser una de las mejores fuentes de grasas omega-3 antiinflamatorias del mundo, la nutrición del salmón también es valiosa porque se relaciona con menores índices de enfermedades cardiovasculares. Otras fuentes de ácidos grasos omega-3 son los pescados grasos como la sardina, la caballa y el enrique. Estos pescados grasos también pueden ayudar a aumentar los niveles del colesterol bueno al tiempo que favorecen un peso saludable y una mejor función cerebral. Vegetales. Los vegetales son densos en nutrientes y antiinflamatorios. Son uno de los alimentos más antioxidantes que existen, cargados de fitoquímicos que mantienen las arterias flexibles y sanas. Muchas verduras de ojo oscura como las espinacas y la col rizada nos protegen contra los ataques al corazón, ya que ayudan a que las paredes de las arterias no acumulen colesterol. Para más información acerca de Flavors for Life, movimiento culinario saludable, por favor visita www.flavorsforlife.org.